Bienvenidos a Actitud Latina. Esta semana traemos para usted el evento que organizó Casa Latina, donde estuvieron presentes la senadora Patty Murray y la asistente de la Secretaria de Administración de Empleo, Jane Oates. Estaremos conversando con Antonio Sánchez, uno de los bateristas más reconocidos en el mundo. Traemos imágenes de lo que sucedió en el rally por la reforma migratoria que se llevó a cabo en el Parque Occidental de Seattle y también todo lo que sucedió en la fiesta comunitaria que organizó el Censo 2010 en la ciudad de Bellevue. Música, entrevistas, diversión e información, eso es Actitud Latina. ен humoral. Música, Dengar.